Hola amigos, soy Montrealx01, un nuevo loquendero que se une a esta requeteorgía de familia loquendera. Para empezar, quiero hacer homenaje a la música, con un top 5 de los mejores bateristas del mundo, esto según mi opinión claro, así que no me anden echando madres de que no les gusta porque no es el listado oficial, es solo según mi opinión. Bueno, en el número 5 ubico a Cliff Burr, el segundo baterista de Iron Maiden. Nació el 8 de marzo de 1957, después de haber dejado Iron Maiden, tocó durante un corto periodo de tiempo en la banda francesa Trust, pasando a sustituir a Nico McBrain para la grabación del álbum Trust 1983, y también colaboró en el proyecto Gomagod junto con otros conocidos artistas de la New Wave of British Heavy Metal, como el guitarrista Pete Willis. Con él, Iron Maiden grabó sus tres primeros álbumes de estudio, los cuales fueron, Iron Maiden, Killers, y The Number of the Beast. Luego ya en 1982 dejó la banda por problemas personales, y en el álbum Peace of Mind fue reemplazado por Nico McBrain, el actual baterista de la banda británica. Aquí doy paso a Diego que les presentará al cuarto baterista. Así que habla ya so pendejo lamebolas. Muchas gracias subnormal lameconchas, bueno pendejortos del Youtube, yo presentaré al baterista número 4 según este sofílico, y bueno pues el papásito que escogió de número 4 es Lars Ulrich, el baterista de conchedigo Metallica. Nacido el 26 de diciembre de 1963 en Dinamarca, Lars Ulrich es el cofundador y colíder de Metallica junto a James Hetfield, con quien fundó Metallica en 1981. Su forma de tocar es muy variada, y va desde los ritmos sencillos de rock del disco, de Black Album, hasta las complejas y rápidas partes en muchos de los temas de los discos más pesados de Metallica, como Master of Puppets, Ride the Lightning and Justice for All, y en este último realiza algunos de los ritmos más difíciles y complejos de todos los que tiene el grupo. Ahora doy paso a Carmen que les dirá quién es el tercer baterista. Así que habla ya, quien era de 2 pesos. Muchas gracias pajuelo de mi concha, bueno pues youtuberos, yo les presentaré al tercer baterista que escogió Montreaux, el papasito número 3 es. Alex Van Halen, con solo el nombre saben de qué grupo es, y si no eres un poser de mierda. Alex nació en Holanda el 8 de mayo de 1953. Al comienzo, Alex tocaba la guitarra y de la batería, luego, Alex se dio cuenta de las habilidades de su hermano, y cambiaron instrumentos, quedando así al formación definitiva de Van Halen. Alex ha mostrado también su trabajo como pianista. En el soundtrack de la película Twister interpreta la canción Respect the Wind. El mayor de los Van Halen se ha caracterizado por ser un baterista al que le gusta dar espectáculo, con solos agresivos e interminables. Bueno bueno, yo me largo a echarme una fumada bien jodida XD, los dejo con Carlos, que les presentará al segundo baterista. Así que adelante jorto de la verga. Muchas gracias perra mayor, hola amigos youtuberos, yo les presentaré al segundo baterista que está muy delicioso, para devorármelo de un pico XD. Bueno, este papacito es... Steven Adler, el baterista original de Guns N' Roses. Nació en Cleveland, Ohio, el 22 de enero de 1965. Fue llamado a Guns N' Roses por Dove McCaggan, junto con su amigo inseparable, Slash. Solo grabó los dos primeros discos de los Guns, Appetite for Destruction, y Lies. Fue expulsado de la banda porque era muy adicto a la droga. Junto a su madre escribió un libro, My Appetite for Destruction, y Lies Sex, and Rocks, and Guns N' Roses. A mí personalmente me excita mucho, tengo sueños mojados con sus toques de batería. Realmente debe ser considerado el número dos. Ahora doy paso a Juan, el cachero mayor. Así que habla ya desfigurado hemorrótico. Gracias gracias plebeyo de los cojones, hola amigos de Youtube, yo seré el más pajuelo, o sea el más trolo y presentaré al número uno, el que os excitará mucho. Este doble papacito es... Dave Lombardo, siiii xd. Nació el 16 de febrero de 1965 en la Habana, Cuba, es el baterista de la banda de porno al extremo, Slayer. El interés de Lombardo por la música comenzó cuando empezó a seguir el ritmo de un álbum de Santana con unos bongos, para después pasar a interesarse por bandas como Led Zeppelin, y Kiss. Lombardo es conocido por ser un batería de heavy metal agresivo y se ha definido su forma de tocar como increíblemente innovadora, cosa que ha hecho que la revista Drummer World le llame el padrino del doble bongo. A lo largo de su carrera, ha tenido una gran influencia en la escena del metal, habiendo inspirado a muchos nuevos baterías del género. Bueno pues amigos, esto es todo, espero les haya gustado. Los dejo con su humilde sirviente, Montrealx01. Esperen joputas, yo presentaré al baterista número cero, ajaja, a que no se lo esperaban, bueno pues, el ganador es... John Bonham, el baterista de Led Zeppelin. Ustedes dirán, ¿pero qué coño? ¿Cómo así que no es Lombardo? Pues Perras XD para mí y para muchas revistas XD el mejor es John, su estilo de tocar batería es excelente, lo compruebo más que todo en Styleway to Heaven. Bueno, ahora su biografía. Nació el 31 de mayo de 1948 en Redditch, Inglaterra, y murió el 25 de septiembre de 1980 en Clever, ubicado en el mismo país, exactamente en la mansión de Jimmy Page. Hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia, ya que cambió el enfoque que se tenía del instrumento. Creó un estilo que consistía en una pegada más dura y con menos adornos, mucho más alejado del jazz y del blues estilos predominantes en los bateristas de rock barra pop de la época, influyendo poderosamente a todas las generaciones posteriores de baterías de rock, incluyendo al heavy metal. La revista musical Hewis se incluyó a Bonham en la primera posición en su lista de los 50 mejores bateristas de la historia. Bueno queridos amigos, espero les haya gustado, comenten y puntúen, y si quieren, bien pueden suscribirse. Hasta el próximo vídeo amigos, saludos y no se hagan la paja. Gracias.